Hola, hola mis hermosuras, ¿cómo están? Bienvenidas sean todas una vez más a mi canal. En el día de hoy les traigo un maquillaje, chicas, súper bonito, así que espero que se queden a ver el video hasta el final. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y bueno, sin nada más que decir, ¡comencemos! Bueno, mis hermosuras, vamos a empezar aplicando primer. Voy a estar utilizando este que me llegó en Aixie. Este es un primer en crema y es de la marca Pink Clips. Y pues con la yemita de mis dedos, chicas, lo voy a estar aplicando para ir hidratando, perdón, para ir sellando lo que son nuestros poritos y que la base haga un mejor funcionamiento. Ahora voy a estar utilizando la base de la LA Girl. Esta es la Pro Mate. La voy a estar aplicando, chicas, en todo mi rostro y con una esponjita húmeda la vamos a estar difuminando. Yo nunca llevo el producto hacia lo que es el contorno de mis ojitos ya que sería exceso de producto. Y bueno, entonces, del contorno hacia abajo voy a estar difuminando por todo mi rostro. Ahí está. Ahora voy a estar aplicando concealer o corrector. Este es de la LA Girl. Y voy a estar aplicando en el contorno de mis ojitos. También voy a estar aplicando en el hueso de mi nariz. Y también voy a estar aplicando en lo que es mi párpado, chicas, de una vez. Ahora voy a estar tomando una esponjita y voy a estar difuminando el producto que estuve aplicando. O sea, el corrector lo voy a estar difuminando con esta esponjita húmeda. Y también voy a estar difuminando el producto que estuve aplicando en lo que es mi párpado móvil. Y lo voy a estar llevando hacia mi párpado fijo a toquecitos, muchachas. Ahora voy a estar perfilando mi rostro. Voy a estar dando la ilusión que mi rostro está más delgado. Voy a estar tomando este contour, chicas, que es de UBS Display. Y lo voy a estar aplicando en lo que es mi 100. Y voy a estar haciendo, chicas, un triángulo invertido. Le voy a estar dando color a mi rostro. También voy a estar aplicando en lo que es mi papada. Ahí está, para que se vea un poco más delgado. Ahora, muchachas, voy a estar utilizando esta paletita que es de Profusion. Y voy a estar utilizando los tonos azules. Ok, muchachas. Aquí estoy tomando el tono más azul que trae la paleta. Y lo voy a estar aplicando por toda mi cuenca, chicas. Primero voy depositando por mi uva externa. Y luego estoy llevando por toda mi cuenca, chicas. Voy a estar dando más profundidad. Y con una brochita plana, como ustedes ven, lo estoy aplicando a toquecitos. Recuerden que el corrector está fresco. Por esa razón, lo estoy haciendo así, chicas, a toquecitos. Ahora voy a estar tomando el tono celeste. Y este tono lo voy a estar aplicando, chicas, en lo que es el borde del tono azul. Para que se vaya degradando este tono. Lo voy a estar aplicando acá, chicas. Y voy a estar dando pequeños movimientos circulares. Para ir degradando el borde del tono azul. Para que se vea de más intenso a más claro. De poco a poco, chicas, lo vamos a ir difuminando. Hay que tener un poquito de paciencia. Pero con movimientos circulares muy suaves. Se va a ir difuminando muy, muy rápido, chicas. Ok. Ahora voy a estar tomando este corrector que es de Elf. Y voy a estar haciendo un corte. Voy a estar haciendo un cockroach, chicas. Voy a estar limpiando. Ok. Voy a estar haciendo el corte con esta brochita bien finita. Lo vamos a estar haciendo de poco a poco, muchachas. Para que nos quede muy, muy bien. Ahí está. Con mucha paciencia, chicas. Lo vamos a estar realizando. Bueno, mis hermosuras. Yo acá ya estuve limpiando. Ahora lo que estoy haciendo es rellenar con corrector. Lo que es el área de mi párpado móvil. Donde estuvimos cortando. Ahora voy a estar tomando, chicas, este tono azul nuevamente. Ahora, mis hermosuras. Voy a estar aplicando este producto a toquecitos en lo que es la parte interna e externa de mi ojito. Ahí, como ustedes pueden ver, voy a estar dando pequeños movimientos circulares. Y como vamos a estar llevando un poquito hacia adentro de mi corrector, lo voy a estar haciendo a toquecitos. Y luego voy a estar dando movimientos circulares. Voy a estar llevando más adentro, chicas, de mi corrector. Y luego voy a estar poniendo un tono más oscuro. Ahora voy a estar tomando este tono negro. Y este tono negro va a ser, chicas, para darle un poco más de profundidad. Voy a estar saturando lo que es la parte de mi cuenca, chicas. De la parte interior y de la parte exterior de mi ojito. Ok, voy a estar tomando una brochita pequeñita. Y voy a estar, chicas, dándole profundidad a estas áreas de acá. Ok, para que el maquillaje se vea más cargado, más bonito, más intenso. De poco a poco vamos a estarle dando intensidad. Ya es decisión de ustedes, chicas. Si lo quieren así, si le quieren aplicar el negro. Y si no, pues lo pueden omitir. Recuerden que en el maquillaje todo es opcional y es para gustos. Ahora, chicas, voy a estar tomando este tono azul satinado. Y lo voy a estar aplicando donde no hemos puesto ninguna tonalidad, chicas. Exactamente en medio de nuestro párpado móvil. Con una brochita plana lo voy a estar aplicando a toquecitos. Yo estuve humedeciendo mi brocha con Serin Spray Fijador. Para que dé una mejor intensidad y se vea más brilloso. Ok. Bueno, chicas, aquí les estoy mostrando estas ojuelitas azules que estuve aplicando en lo que es el centro de mi ojito. En el centro de mi párpado móvil. Ya que quiero un maquillaje que se vea bastante bonito y que resalte bastante, chicas. Y la verdad se ve bien precioso. Bueno, mis hermosuras, yo estuve aplicando este lápiz negro que es de la LA Color en la línea de agua inferior de mi ojito. Ahora voy a estar tomando este tono azul y lo voy a estar aplicando bien pegadito a la línea de mis pestañas, chicas. Lo voy a estar aplicando con una brochita pequeñita, ok, para que sea más preciso. Entonces voy a estar aplicándolo exactamente acá, chicas, bien pegadito a la línea de mis pestañas. No lo voy a estar llevando tan cerca de mi lagrimal. Ahora tomo otra brochita un poquito más grande y lo que hago, chicas, es solo difuminar para que se degrade el borde del tono azul. Ahora, chicas, voy a estar utilizando este delineador y el labial, chicas, de Profusion. Voy a estar utilizando estos dos que la verdad me gustan bastante. Voy a estar delineando mis labios, chicas, para que se vean un poquito más grandecitos. Voy a estar delineando la comisura de mis labios, como ustedes pueden ver, ahí está. Ahora voy a estar tomando este labial de acá, chicas, que es como un tono más coralito y voy a estar rellenando mis labios. Lo voy a estar dejando con este color, chicas, porque pues como ustedes pueden ver, el maquillaje de ojitos es bastante cargado. Entonces siento que pues un labial nude estaría muy, muy bien. También voy a estar aplicando un poquito de brillo, chicas, para que mis labios no se vean así tan mate. Ok, como les decía, voy a estar aplicando este glosecito de acá, que trae un poquito de brillito, chicas, pero es así bastante sutil. Huele muy, muy rico, chicas, tiene un aroma delicioso a chocolate. Entonces voy a estar aplicando un poquitín para que mis labios no se vean así tan nude, tan mate. Pero ya es decisión de ustedes, la verdad que me gustó haberle aplicado este brillito de acá. Se ven bastante bonitos los labios, muy hidratados. Recuerden que estamos en tiempo de frío, entonces pues no le vendría nada mal, un poquito de brillo a nuestros labios. Y bueno mis hermosuras, así es como hemos llegado al final de este maquillaje. Espero que les haya gustado, la verdad que a mí sí me súper encantó. Es un maquillaje bastante cargadito, pero muy bonito, espectacular para despedir lo que es el año 2022. Se los recomiendo bastante, es un maquillaje muy, muy hermoso. Espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. Si es así, no olvides suscribirte, regalarme un like, coméntame. Y pues nada, espero de que les guste chicas. No olviden seguirme en mis redes sociales. Yo hasta aquí las dejo y nos vemos hasta un próximo video. Bye. Gracias.